hola qué tal bienvenidos a ver el hombre de los pinos roving hood una vez más muchachos el día de hoy vamos a hacer el vídeo aquí afuera el muchachos el día está preciosísimo no está caliente está un poquito la temperatura ya bajaron ahorita estaba estaba amaneció como a 60 hoy en la mañana la temperatura ahorita está como a 63 64 algo así ya se está poniendo frío muchachos ya estamos en septiembre perdón muchachos este fíjese lo que ha estado pasando hasta este año va a estar bien espectacular como les digo tenemos muchísima venada venados machos hemos visto muy pocos ya vieron pues son unos pocos unos pocos por ahí en las cámaras de treo pero ahora que puse la cámara de treo miramos muchísima venada venadas este que ya dejaron los cachorros venadas con cachorros pequeños pero muchachos va a estar tremendo la verdad estuve platicando con joel también ya la cacería con ellos comienza el 18 de este mes también ya nos estamos alistando para ir para allá pues a pensilvania y pues muchachos aquí la cacería comienza esta semana que viene el día 12 por ahí como el día 12 pero lo que sé que comienza el sábado ya de esta semana que viene estamos listos muchachos no podemos esperar por el comienzo vamos a mandar saludos especiales el día de hoy muchachos gracias por el apoyo de verdad se los agradezco con el corazón por sus buenos comentarios ok espero se encuentren bien estén listos ya también para su temporada que comienza para este puesto de este año y que estén listos ya para la cacería este para jaime garibay para lucas y barra y sus hijos rodrigo y andrés y barra para familia ortega de puebla de parte de antonio ortega para eduardo antonio camejo torres de ecuador y muchachos este este saludo es bien especial para angélica bendieta de ecuador muchachos esta es una 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 muchacha cazadora también vamos a darle un con este vamos a felicitarla muchachos pues por el por el valor de esta mujer pues le da saludos angélica y espero que esta temporada este tengas un buen un buena una buena temporada que tengan mucho éxito ok felicidades para jan change sedeño y familia de ecuador gracias este ya por el por la invitación ok esperemos que un día podamos este acompañarlos por allá pues a ecuador para joel bravo si para librado fernández que radica en kentucky para francisco javier solera martín para jesús antonio alcudia de comalcalco tabasco muchos saludos para todos muchachos de verdad estoy bien agradecido por sus buenos comentarios la verdad este por el soporte como les digo muchachos estamos este tratando de poder ayudarles en todo lo que podemos pues en lo que ya hemos aprendido y pues también este aceptamos este tips de edad si tienen tips si tienen tips ustedes también nos pueden compartir lo poco que saben muchachos o lo mucho que sepan muchachos como les estoy diciendo pues este año hay muchísima venada mucho venado tierno y como les digo pues este aquí este vamos a cazar varias venadas este año tenemos este pues permiso para eso como les he estado diciendo lo que quieren pues es eliminar mucho la venada porque está muy saturado de hembras y pues vamos a hacerlo pues edad para pues los que los que cazamos para los que no cazan muchachos pues este pues este está bien edad este se les respeta y espero pues que tengan ese mismo respeto hacia nosotros los que cazamos ok eh muchachos cuando recogí las cámaras estuve buscando más áreas pues este y este o sea donde esta parte donde hay está el terreno público y terreno prohibido este muchachos hay un animalero ahí también ya ustedes van a ver esta parte donde el animal sale pues ahí a comer ya ustedes van a ver esta parte Hay de todo aquí, hasta el turquiz. Pero es pura venada. Venada y cachorro tierno. Qué animalero muchachos. Aquí al salir de lo que es propiedad pública, está este terreno, es propiedad privada, pero todos los animales, ustedes saben que viven del otro lado. Y usualmente pues el venado, el vac, va a cruzar por donde tenga que ser. O sea, lo podemos esperar del otro lado. Porque estos animales no se quedan aquí, se quedan del otro lado, allá en la propiedad pública, nada más que vienen a comer aquí. Pero es lo que me gusta de esto, muchachos. De que uno puede venir, buscar dónde va a cazar uno, ir previniendo los terrenos, como les digo. Y eso es de lo que se trata, de ir previniendo, pues, de ir preparando terrenos para ahora que se venga la cacería. Ya está. Otra cosa que les quiero mostrar, muchachos, es de que, si se fijan, pues, estuve construyendo aquí para el target, pues, para que no se moje, para conservarlo, que dure más. También, este, donde vamos a estilar el animal. O sea, ahora que cacemos el venado, pues, donde estilarlo. Porque, muchachos, como les he dicho, o sea, si uno estila el animal, siempre tiene otro sabor. Es más, la carne sabe diferente, sabe más bien que cuando les deja uno la sangre, pues. Vamos a aprovechar el tiempo para, ahorita que, pues, este, no ha empezado la cacería, todo eso. Estamos en agosto, ya en los últimos. Bueno, si, estamos en los últimos de agosto. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner un, este, para colgar el venado, pero lo vamos a hacer un poco más profesional, que como lo teníamos, vamos a ponerle para que no se moje y, este, lo suficiente alto, pues, para que, para colgar el venado, ve. Uno o dos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar. 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 Ya va quedando, chamacones Ustedes saben como cuando llueve no tiene que preocuparse uno por ponerle lona o cosas así al animal Porque a veces me recuerdo que tenía que correr para afuera Como ahorita que está lloviendo, llovía también, ustedes saben Y el animal estaba afuera tiene que uno cubrirlo pues para que no Porque donde se moja se pone siempre la carne blanca Y no es bueno pues Bueno muchachos ayer estuvo lloviendo Por eso dejamos de trabajar pues en el colgadero Hoy es nuevo día y está el sol precioso Está el día bonito Ya se sintió la diferencia del tiempo muchachos Ya está septiembre Hoy es segundo de septiembre Está preciosísimo el día Las temperaturas ya empezaron a bajar Pero vamos a tratar de terminar el colgadero Y vamos a poner el Para el target pues El colgadero del target también Y vamos a ver esto es como cuando llueve o cae nieve y ustedes saben que caza un venado y lo tienes que dejar afuera esto es para colgarlo pues para dejarlo que se estile le llamamos el estiladero pues pero esta vez pues lo hice un poquito más profesional porque la otra casa pues donde tenía el otro siempre sea tenía problemas como cuando llovía o caía nieve tenía que ponerle una lona esta vez o sea no va a ponerle lona así ya no más lo cuelgo y y y y y y y ¡Gracias! 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 Lo hacía, me pasó un poquito, lo había dejado muy bajito, lo tuve que mover para arriba, pero ya quedó, o sea me gustó como quedó de alto, aquí hay que ponerlo, así se puede uno venir y sacar, sacar las flechas pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!